¿Cómo? Usted lo mejor piensa que lo que le voy a decir es mentira. Ánima de los garroteros que andan por Campo de Lara, aclárenme bien la vista y alivérenme mis pesadas. Era una verdadera tamaño de sol. Oración del jugador de garrote. Todo eso hace que el garrotero sienta por dentro un canto mágico, que es como una mezcla antiguísima de gritos de guerra. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando sopean la carne tan divertida que da rima, o como si los hombres respiraban por los garrotes, es un momento sagrado. Pónganme un rayo en mi brazo y sosténganme en la fincada. Denme los pasos del gato y del gavilán la mirada y que el brazo se me mueva como una culebra armada. Si el que tengo por contrario no tiene mucha destreza, tranquilicen mi cabeza y suavícenme el corazón. Pueblo unido a nombre del cuento, Pobro, Pilarito, Alto, Puyo, Guarisco, Quiro, Sanare, Villanueva. El huevo de palo tiene una música secreta que solo la puede vivir aquello a quien el hueco se le ha metido en la sangre. Análima del agarrotero recuerdo esta oración. Esa es la mamá que era mía por mí. Era una cara. Esa es la mamá que era mía por mí.